Todos los estudiantes sueñan alguna vez con la entrega de su título universitario. El pasado 27 de marzo, 203 estudiantes deberían haber recibido su título y sin embargo, por esta pandemia que estamos atravesando, este aislamiento social, preventivo y obligatorio, imposibilitó el desarrollo de este acto. No obstante, desde la Subsecretaría de Graduados, Cristina Aguliarte explicó que se está trabajando y se está evaluando nuevas modalidades para que las entregas de los títulos se puedan llevar a cabo inmediatamente luego de que termine el aislamiento. En este sentido, se prevé que a cada departamento académico se le asigne un día de entrega y, a su vez, que cada estudiante, cada graduado tenga el propio horario de entrega al título. Esto lo que busca es evitar la acumulación de gente que, como sabemos, los actos de colación de grado suelen ser multitudinarios. Si sos graduado y estás esperando la entrega de tu título universitario, paciencia, que pronto va a llegar, se está trabajando en eso, y pronto tendremos más novedades al respecto.